La visualización TEP 16, la visualización de la terapia energética psicocorporal de Vivian Rauber, psicóloga suiza. Aquí la segunda demostración de cómo trabajar con un problema a quien el problema no pertenezco. ¿Qué te pasa? Bueno, Ana, te he pedido de trabajar conmigo. Es extraño ser de cliente ahora. Pero el miércoles que viene tengo una reunión de mi clase del gimnasio cuando teníamos de 13 a 19 años. Y estuve muy infeliz ahí. Me sentí... Mis mejores amigas éramos ocho niñas y el resto chico, 23 en todo, 33 en todo. Y mis mejores amigas, mi grupo, una después de la otra, tuvo que salir porque no tenían las buenas notas. Con los chicos no se hablaba y yo era como la quinta de un grupo de cuatro que eran amigas desde entonces. Y yo me sentí aislada y muy mal durante mucho tiempo. Y me gustaría soltar esto finalmente. Para poder encontrar a ellos bien. Porque cuando piensas en encontrarte con ellos, no te da alegría al principio. O sea, ¿te cuesta ir a esta reunión? Es decir, demasiado. Pero ya que me preguntas, sí que siento ahí en la región del estómago como... Es como recordarme este tiempo de estar sola, de no tener amigas. Al mismo tiempo, mis padres estaban riniéndose mucho. Me preguntó mi madre si se debía divorciar o no. Solo no lo hacía por mí. Así que fue un tiempo... El peor tiempo de mi vida. El peor tiempo de mi vida. Tenía otra felicidad afuera, que era en los scouts. Pero la escuela y en casa, pues no era bonito. Y el sentimiento de soledad no pertenecer. De no pertenecer. Es tal vez lo mismo, pero es más, no pertenezco, no hago parte. Y hasta sentirme qué hago durante el receso, porque no sé con quién hablar. Y me dijiste donde lo sentía y lo siento aquí. Sí. Donde me imagino que es el estómago. No, es mucho, pero es como algo que hace así. Trabajamos así con la imagen. Entonces encierra los ojos. Y deja venir una imagen que simboliza esta sensación de no pertenencia. No veo claro, pero veo como una persona aquí fuera. Y hay un grupo de personas de pie que están como mirando algo en el medio. Pero no sé, porque yo estoy ahí fuera y ahí hay muchas personas. Bueno, pues te voy a pedir que saques esa imagen como a dos metros. Aquí. Ya la estuve viendo. Sí, es que a la tela sí me ha parecido, eso te iba a decir, que estaba fuera. Está afuera, un poco a la derecha está, como puedo empujar un poco más, a como dos metros. ¿Puedes repetirme cómo es? Pues veo a un grupo de personas, no sé, 20, 30, que están de pie y todos mirando al centro, mirándose, pero no es un círculo. Está todo lleno de gente y hay una persona ahí fuera. Que me imagino soy yo. Pues te voy a pedir que pases. Vamos a pasar primero a través de la imagen, la respiración paralela. Mientras pasas por la imagen, la respiración. Observa si se produce algún cambio. Sí, la persona ahí fuera subió, no sé si son unas gradas, para ver lo que pasa ahí al centro. Se interesa por qué está toda esta multitud de gente ahí todos juntos y como si pasara algo ahí dentro. Vamos a dejar pasar ahora la energía nutritiva de la Madre Tierra a través de la imagen. Toda la imagen se quiere acercar a mí. Pero sigue igual donde yo quisiera que se quedara afuera. Deja pasar ahora la lluvia purificadora. ¿Te incomoda que se acerque? Sí, y quieren entrar aquí. Pero la quiero dejar ahí afuera. Deja pasar ahora la lluvia purificadora a través de la imagen. Necesito algo que me ayude a dejar esta imagen fuera porque se quiere acercar a mí. Veo ahora tres enanos que están como haciendo así con las manos deteniendo la imagen fuera. Ahora sí puedo pasar la lluvia. Ahora sí puedo pasar la lluvia. Y como el paraguas necesita más espacio, pues todo el grupo se fue un poco para afuera y están llegando muy cerca a donde esta persona sola está arriba. Entonces aquella también abrió paraguas. Son todos paraguas negros. Pero no ve nada. Ahora solo ve paraguas negros desde encima. ¿Quieres pasar un poquito más la lluvia? Deja pasar ahora a través de la imagen. Deja pasar ahora a través de la imagen. Ahora cierran todos los paraguas. Ya no hace falta. Y siguen un poco menos juntos. Y la persona encima ve cabezas y... Pero no hay nada de especial de ver ahí en el centro. Están charlando uno con otro, con el vecino que está ahí. ¿Qué aspecto tiene? No se ve en las caras. No se ve. Pero parece que es... Amiga Affleck. Que están hablándose. Y ahora empiezan a caminar uno por ahí. En grupitos. Pero siguen ahí. La persona ahí sigue ahí arriba. Observando. Deja pasar ahora al viento. Deja pasar ahora al viento. Un viento muy fuerte que viene de la derecha. Y hace que ahí arriba para esta persona... Ya no se puede sostener. Sino que tuvo que bajar. Y está en el borde de todas estas personas. Y se sujetan de la mano porque el viento es tan fuerte que tienen que sostenerse. Y me viene el recuerdo que hace una semana fui con mi nieta Muriel. a una cruzera. Y había tanto viento. Fuimos a jugar arriba. que el viento soplaba. Que el viento soplaba tanto que teníamos que tenernos de la mano. para que... Para sostenernos. Si no nos íbamos a caer. Un viento muy fuerte que se mueve. Los que hemos hecho. Y me localizamos. Todos los grupos. Todos los grupos se dan la mano para sujetarse. Bueno, no todos, algunos entre sí Y alguien me vio y me cogió de la mano Y estamos como tres personas Y otros son dos o tres o cuatro Todos sujetos de la mano Vamos a dejar pasar ahora los rayos del sol A través de la imagen Ahora que ya no hay viento La gente se dejó de tener de la mano Y esos que estaban cogidos de la mano Hacen como un grupito así de tres, de cuatro, de dos Que estaban y están comentando sobre este viento tan fuerte Y como fue divertido Y como era bueno tenerse de la mano Y esta persona que estaba sola Está ahora en un grupito de cuatro personas Bueno, a todos les parecía muy divertido lo que pasó ¿Te gusta? ¿Quisieras pasar más viento? La tierra nutritiva Siguen así hablando en grupos Y sonriendo Parece que, bueno, ya no es un grupo así Como al inicio Sino Tienen más espacio Y son en grupitos Y están sonriéndose Y se podría muy bien pasar a otro grupo Pero ahora están estos grupos De acuerdo Pues entonces esta imagen Sí, la voy a coger Y poner ahí Donde saqué la otra Y vienen las palabras Pertenezco Y paso la respiración paralela A la vibración más elevada Para anclar Esta imagen Con la nueva palabra Pertenezco Ahí Ahí Pertenezco 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 Voy a poner también en mi hueso sacro, con las palatas pertenezco. Como digo a mis pacientes, voy a hacerlo todos los días, hasta que vean que me siento mejor y dentro de una semana voy a esta reunión con el sentimiento pertenezco. ¿Qué tal te sentiste con el terapeuta? Pues un poquito rara. ¿Y como tú te sabes llevar? No, tú me llevaste muy bien. Para decir a los que están mirando que intenten hacerlo, que tú como cliente lo hiciste muy bien y ustedes que lo miran, intentenlo. Siguen ahora con la lección 17 que encuentran a través de mi página web www.viviengalbo.com, castellano, YouTube. Y allí les doy direcciones de cómo trabajar en sí mismo o en otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!